Hola, soy Amir de Kitchen Oop y en el video de hoy te voy a enseñar a preparar una exquisita salsa mango habanero paralitas Igualita, si no es que inclusive mejor que la de cualquier restaurante Así que, ¡comencemos! Para preparar nuestra salsa mango habanero paralitas vamos a necesitar de los siguientes ingredientes 8 a 10 chiles habaneros Si estás buscando salsa para habanero me imagino que te gusta picosa, así que 10 habaneros También vamos a utilizar un mango fresco o en su caso 200 gramos de mango congelado Yo voy a utilizar mango congelado porque no había mango en el súper cuando fui a buscar los ingredientes También una taza de azúcar Media taza de agua Media taza de jarabe de maíz, que también es conocido como caro, así lo encuentras en el súper Un cuarto de taza de vinagre blanco Dos cucharaditas de maicena Más un cuarto de agua bien fría para disolver esa maicena También vamos a utilizar una cucharadita de sal Y opcionalmente las peces que tú quieras Yo voy a utilizar un cuarto de cucharadita de ajo en polvo Un cuarto de cucharadita de cebolla en polvo Y un cuarto de cucharadita de páprica Recuerda, si te está gustando este video no olvides regalarme un like Si te gusta mi contenido no olvides darle click a ese botón de suscripción Y a esa campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos Lo primero que vamos a hacer es tomar una olla a lo suficientemente grande En la cual vamos a agregar nuestra taza de azúcar y nuestra media taza de agua Ahora vamos a tomar esta olla y la vamos a colocar sobre la estufa a un fuego medio Y con la ayuda de una cucharita voy a comenzar a disolver la azúcar Una vez que esta comience a hervir es momento de agregar nuestro jarabe de maíz Voy a agregar todo mi jarabe de maíz Y una vez más le voy a dar una vueltecita más con la cucharita Voy a reducir mi flama a fuego bajo y voy a dejarlo que regrese al hervor Mientras que esto vuelve a comenzar a hervir Vamos a tomar una procesadora de alimentos o una licuadora en su caso Y en ella vamos a agregar nuestro mango Nuestros habaneros Nuestro vinagre blanco Vamos a agregar nuestras especies O sea nuestro ajo, cebolla y paprika Nuestra sal Y vamos a comenzar a licuar por completo Al menos por un minuto O hasta que formemos una pasta o un puré Una vez que tengamos esto Vamos a agregar nuestro puré a nuestra olla Y vamos a continuar mezclando a fuego bajo, bajo medio Vas a ver que de repente se levanta mucha espuma No te preocupes, solo vuélvelo a remover Y todo está bien Como puedes ver nuestra salsa ahorita está súper líquida Esta no se le va a pegar a las alitas Por eso vamos a tomar ahora sí Nuestra dos cucharaditas de maicena Vamos a agregar nuestro cuartito de agua bien fría Que tenía yo en el refri Esto es para evitar que se formen grumos Vamos a mezclarlo muy bien Y una vez que esté bien disuelto esto Vamos a tomar nuestra mezcla de maicena con agua fría Vamos a agregársela a nuestra olla Vamos a mezclarla muy bien Y después de unos cuantos minutitos que esté aquí Vamos a ver que se va a reducir Y va a comenzar a oler y verse igualita a cierta salsa mango habanero De cierta franquicia Buffalo Wild Wings Ah, perdón Bueno, una vez que esté lista nuestra salsa Después de unos minutos Podemos agregar una cucharadita a nuestras alitas Que aquí tenemos listas en un bol de metal Para que todo esto se vea más profesional Y solamente voy a darle unas dos o tres agitaditas Como aquí puedes ver Y nuestras alitas mango habanero están listas Las voy a acompañar con un poco de apio Un poco de zanahoria Y con mi exquisito aderezo ranch casero Que está perfecto para apagar un poquito ese fuego Porque estas alitas están no solo buenas Lo que le sigue Y pero eso sí Están súper picosas Bueno, espero que las prueben Sin más por el momento Aquí arriba el botón de suscripción Aquí a la derecha les dejo Tanto la receta del aderezo ranch Como otras recetas para botanear Para que puedan aprovechar y ver el Super Bowl Y sin más por el momento Yo soy Amir Y nos vemos en el siguiente video de Kitchen Hub Así que ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!